¡Gato el 4-3! ¡A la Liga de ACB! ¡Al Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la Hsu es...? Bueno, pues lo primero es dar la enhorabuena al equipo por una victoria que además se ha mostrado difícil de conseguir. La verdad es que, bueno, el partido ha estado igualado, como bien sabéis, hasta el tercer cuarto. Ellos han aprovechado muy bien sus bazas, sobre todo al inicio, tanto del rebote de ataque como de atacarnos con los pibos de cara en situaciones de uno contra uno. Es verdad que el primer tiempo ha sido un tiempo de muy pocos puntos, sin embargo, tenía la sensación de que las canastas que nos metían eran demasiado sencillas en muchas ocasiones. De bandejas solos, de tiros liberados, de situaciones de rebote de ataque donde se quedaban absolutamente solos debajo del aro y, bueno, era algo que teníamos que cerrar. Lo que pasa es que creo que ellos han planteado bien su partido desde ahí. Los dos llegábamos con bajas, ellos venían con la baja de su base, de Mateo Díaz. Nosotros llegábamos con las bajas de Javi Beirán y de Johnny Dí, aparte Cáceres con la de Manu, que todavía no ha vuelto a jugar desde la temporada pasada. Pero, bueno, ahí nuestros jóvenes quizás han estado algo falto de descaro a la hora de mirar al aro y de tener decisión. Hemos renunciado a demasiados tiros abiertos que normalmente no solemos hacer y creo que eso es lo que ha llevado muchas veces al partido a estar igualado. No sé qué hubiese ocurrido si hubiésemos tirado esos tiros. Lo que sé es que normalmente los tomamos y hoy no lo hemos hecho. Y, bueno, hemos llegado a ese último cuarto con el tanteo más o menos empatado y ahí ha aparecido la figura del veterano, mientras los jóvenes estaban sufriendo por ansiedad y por nervios por la necesidad de ganar. Y ahora ha aparecido la figura de nuestro veterano, de Edwin Jackson, que, bueno, pues creo que hoy ha sido pieza absolutamente clave en el devenir final del partido. Creo que él se ha hecho cargo. Por una parte, porque los compañeros parece que solo lo buscaban a él y, por otra, porque él ha querido asumir esa responsabilidad y le ha salido bien. Entonces, bueno, felicitarle por ese final de partido que nos ha dado la victoria. Y, como le digo, un partido de demasiados altibajos, donde quizás nos ha faltado descaro al aro y donde creo que Cáceres ha planteado bien sus bazas para tenerlo, bueno, pues el partido prácticamente hasta el final. Ha estado metido, salvo los últimos tres minutos, creo que ha sido cuando lo hemos roto. La verdad es que han estado ellos casi todo el rato por delante. Así que felicitar a mis jugadores. Ahora toca descansar los que no van a las ventanas. A tener una semana distinta y volver con fuerza, porque nuestro mes de diciembre es un mes realmente duro y que marcará probablemente nuestro devenir en la competición.